Yo estuve cuando el futuro de los videojuegos era el 3D y luego no, pero luego iba a ser el VR y luego no, y luego sí y luego no, y luego los NFTs y luego no. Tú, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo puedes estar ahí parado, tan tranquilo en tu casa, viendo videítos de YouTube, jugando al Minecraft, viendo memes en TikTok, mientras que ahí fuera está siendo la revolución definitiva de los videojuegos? Editora, ponme música de chingar. Nunca antes habíamos tenido algo que os gustase o no, que lo aceptaseis o no, hubiese irrumpido de esta forma. Una tecnología que claramente es el verdadero futuro de los videojuegos. Obviamente me refiero a la inteligencia artificial. Ay, la inteligencia, a bendita inteligencia artificial. El nuevo término de moda entre absolutamente todos. Todos los ámbitos, ¿eh? Todo tiene inteligencia artificial. Hace unos años era el Machine Learning, pero IA tiene más... Una lavadora con IA. Dial, dial, dial. Shhh, tú, eh, tú. Solo te voy a decir cinco palabras. Audífonos con IA. Netflix de los videojuegos. Imagina esto. Te vas de vacaciones y no eres capaz de estar más de cinco segundos sin jugar a tu juego de monas chinas a la más alta calidad. ¿Te vas a llevar la consola? Complicado. La PlayStation 5 tiene unas medidas que claramente superan las que Ryanair permite como equipaje de mano. Pero tenemos la solución. Google es... Una bomba. Stadia. El verdadero futuro de los videojuegos. Mira, no lo han hecho. No lo han hecho. No lo han hecho bien. Hasta ahorita como que ya... Ya es viable, ¿no? Xcloud. Que es el verdadero Netflix de los videojuegos. Por el Game Pass. Si es que contrata la versión Ultimate, ¿no? De 20 dólares al mes. Porque si no, nomás puedes descargarlo. Si no, puedes jugarlo más nuevo. Eso... Eso no es muy Netflix de su parte. No es muy... Cómodo, ¿no? Con él, podrás jugar en cualquier lugar, en cualquier momento. Ese fue el FacePalm más grande que yo he tenido en una noticia de algo. De decir, ¡ah, huevo! Sí, sí, sí. No, no, no. No, puta madre. Era como... Tecnología en la nube. ¿Y cuándo fue esto? Hace seis años. Me acuerdo que está en la urni. Y está viendo, estoy bien emocionado. Y de repente... ¿Y los juegos? Sí, este... No hay juegos. ¿Cómo? Sí, o sea... Vas a comprarlos. Y luego ya puedes jugar. Entonces, ¿qué me estás vendiendo? El servicio. No mames. A la más alta calidad. Tus juegos no te pertenecerán, pero... ¿Acaso si los compras en Steam te pertenecen? Detrás de esta tecnología está Google. También está Amazon con su otra tecnología, Luna, que es básicamente lo mismo. No hablamos de empresas cualquiera. Hablamos de las mayores tecnológicas del planeta. ¿Crees que esta gente no tiene asesores? Tienen más de cinco. No van a invertir en tecnología fallida. El propio Phil Spencer ya dijo que la competencia de Xbox no es... A lo mejor... A lo mejor no tiene, ¿no? ¿Por qué esas decisiones? ¿Qué pedo? Es Amazon o Google. Ellos realmente luchan contra titanes. ¿Para qué vas a comprar consolas en el futuro? Te compras un pendrive, alquilas los juegos y puedes jugar a la máxima calidad. Sí, es el futuro. Ahora que ando probando GeForce Now, la neta, sí, sí es el futuro. Sí, es el futuro. Más porque es muy raro. Igual le pasa lo mismo que a Netflix, que luego de repente Steam ya no deja y luego EA ya no deja. Y luego en Steam no puedes usar toda tu librería, sino algunos juegos que ciertas desarrolladoras o developers o esas madres permiten. Pero no está toda tu biblioteca de Steam. Aún así te dan la oportunidad de hacer tus juegos de Steam si no los puedes comprar en... Y ahí te dan las tiendas. Hasta en GeForce Now. La verdad funciona muy bien. La verdad, mis respetos. Me la he pasado muy bien en la sala jugando GeForce Now. Excepto los shooters, todavía no están ahí. Es o no es el verdadero futuro de los videojuegos. Shh, shh, tú. Eh, tú. A ver, si de planta fuera como X-Cloud... Sí, la verdad es que... No le encuentro peros. Fuera de que necesitas buen internet, y sí es cierto porque... Este... Con 10 no me iba tan bien. Donde sí me iba bien era cuando yo pasaba de mi Steam... De la computadora por mi propio modem. Funcionaba igual ahorita GeForce con... ¿Qué? 50, creo. No, con 35 de bajada y de subida. Es decir tres palabras. Sé Batman. ¿Conoces esta nueva tecnología? Realidad virtual. Es una absoluta locura y cualquiera que las haya probado se habrá dado cuenta de que claramente estamos ante... El verdadero futuro de los videojuegos. Jugar con un mando en tu salón o sentado es cosa del pasado. Es aburrido y no sudas. Al verdadero videojuego se viene a sudar. Con las VR estás dentro del videojuego. Sé parte de él. Ya no manejas a Batman. Eres Batman. Ya no manejas a un soldado. Eres un soldado. Esquiva los disparos. Apunta con tu arma. Dispara de verdad. Rueda en tu salón para esquivar en Dark Souls. Quizás pienses... Cuando estábamos ríos y... Oh, esa idea me volaba a la cabeza. Registrar todos los movimientos. Ahora, no estamos en la actualidad en ese punto. Ni yo creo que vamos a estar en 10. Pero es que no. O sea, nomás de plano no. O a ver, a lo mejor me pude apetecer de vez en cuando. Pero cada tres horas dando puñetazos a la gente. O esquivando balas. O no sé. Yo a veces quiero solo estar sentado jugando tranquilito unas partidillas. Ustedes han probado juegos... Que puedas mover... O sea, que nomás sea para ver. Y tú controlar con el mando. A algunas personas eso les marea. Los ataranta. Pero si es algo de inmersión, igual depende el experimento. Pero el pedo de estarte moviendo al chile... Y yo solo tengo una pregunta que hacerte. ¿Eres gilipollas? Al verdadero videojuego se viene a sudar. Coño. Una vez pruebes esto, no querrás volver a una primitiva tecnología como es el ratón y teclado. Estamos claramente ante el futuro de los videojuegos. Os guste o no. Y solo es cuestión de tiempo que los precios de esta tecnología se abaraten. Y ahora sí, esto se... Pero la VR te da vértigo. A ti te da vértigo. A algunas personas les da vértigo. Y también depende la tecnología con la que estén. No son los mismos VR actuales con 120 de refresh. Y luego no tienen tanto delay la madre. A los que eran cuando recién salieron que ahí sí te guacareabas porque te guacareabas. Yo de hecho descubrí que no puedo usar el VR porque compré los Oculus Quest 2. Y de repente no podía dormir del dolor que tenía en el cuello. Y lo último que relacioné fue el Quest. Y resulta que yo a lo mejor tengo un problema en la nuca de un golpe que me dieron. Que me acuerdo cuál. Jugando fútbol americano. Y luego sale noticia en esos días de un morro que se fracturó el cuello por usar esa madre. Por el efecto bungee que daba la liga o algo así. Y fue como de ok. Y los vendí. Y ya no quiere saber nada más. Se estandarice. Tú. Eh, tú. Déjame decirte tres palabras. Gana dinero jugando. Imagina que tienes una espada en Zelda. As Game Tester. Y puedes llevarla a Dark Souls y seguir utilizándola en ella. Esto es lo que te ofrecen los NFTs. El verdadero futuro de los videojuegos. Tecnología de este... Mira, yo no estoy tan peleado con la idea. Bueno, sí estoy bien peleado con la idea. Pero no estoy tan peleado con la idea de que en Valorant dejen hacer eso. Porque me arrepiento mucho haberle metido como de 60 dólares a esa basura de juego con esa basura de comunidad. Entonces tengo muchísimas ganas de recuperar mi dinero. Los objetos que obtengas en los videojuegos ya no dependerán de la empresa. Imagina poder alquilar tu espada y ganar dinero por jugar. Estás hasta la polla de que te revienten. Pídele a tu padre la cartera y compra esa K47 mejorada que un chaval puso a la venta por solo 5 pavinis. Ese Ganondorf hijo de puta no sabe dónde se ha metido. Compra casas en GTA V y alquílalas por dinero real. Cualquier cosa es posible si no tienes ni idea de cómo es el desarrollo de videojuegos. Sí, va a estar un poco en chino, ¿no? Que todas se pongan de acuerdo. Y que... Sí, es que... No mames. O sea, cuando decían de... Imagínate estar jugando un juego y luego pasarlo al otro. Ajá. Si técnicamente no sabes lo que implica eso, o estás güey. Resulta curioso, ¿no? Como este ciclo se repite una y otra y otra vez. Es que si me dieran una vaca cada vez que he escuchado que una tecnología es el futuro de los videojuegos, tendría ya más vacas que Microsoft. Bueno, un momento. Sí, sí, definitivamente tendría más vacas que Microsoft. Y eso que no he hablado de Kinect o las Steam Machines, porque, en fin, ¿quién se acuerda de estas mierdas, verdad? Y ahora, el futuro de los videojuegos es la inteligencia artificial. Porque, chequea esto, es... Lo que más me va a la cabeza de las Steam Machines es que en la actualidad hay gente alabándolas todavía. Esto será... O sea, la gente que las llegó a usar así es como de, güey, deberían de sacar más, por favor. Duro. Escribirás una frase simple y completamente... Yo entiendo por qué, o sea, si te has pasado de jugar consolas toda tu vida a jugar en la PC de repente, se me hace muy difícil que me digas, ¡Ay, sí, vale la madre! La neta, no es lo mismo jugar en tu sala bien a gusto con la consola, a estar en tu escritorio, donde chambeas, o bueno, a lo mejor no chambeas en la computadora, pero donde haces tus proyectos, tareas, lo que sea. Y en la... O sea, no es lo mismo. No es lo mismo. Me arruinó un poco el pedo de... de... de jugar en la PC. No es igual. ...mente vaga y ¡pum! Te darás un juego genérico al alcance de tu mano. Bienvenidos a el futuro. ¿Y esto cuándo dices que estará? A unos 10 años vista. Vale, vale. ¿Y quiénes son las caras visibles de este proyecto? Jason Tupac, cofundador de... Un juego cripto. Perfecto. Víctor Uzunó. Willyrex. Cripto Bro, que le gusta mucho la saga Diablo. Y Anonymous. Ah, coño. Que esté el hacker ese, ¿no? Que es muy famoso. Bueno, olvidémonos de esto. Imagina ahora que estás en Skyrim. ¿Ya? ¿Lo estás imaginando? ¡Ja! Eso es una puta mierda. Pero ahora imagina que estás en Skyrim y puedes hablar con todo el mundo. Y que ellos te respondan a cualquier pregunta que quieras hacerles. Ya no tienes que aguantar las mismas frases genéricas una y otra vez. Porque ahora... La pregunta importante, ¿puedo culiar en ese mundo? De ahí depende todo. Todo el mundo tiene su historia, su drama, su poesía. Ahora todo el mundo es importante. Porque quien no quiere tener charlas completamente intrascendentes... De hecho, hay un mod para eso de Skyrim. Se me haría raro que no existiera, ¿no? Con el conectado al chat y pitido o algo así. Es con NPCs que no aportan nada a la historia. Yo que lo estoy deseando, vaya. Pero os voy a contar un secreto que los magnates de Hollywood... Esto hace que se le moje la cola al Peter Molyneux, ¿eh? No quieren que sepas. Estos NPCs son NPCs secundarios de relleno por una razón. Están ahí para decirte dos cosas y ya. No para que te digan su jodida biografía. Porque entonces te desvías de la atención principal y no sabes qué es importante y qué no para enterarte de la historia principal. Es como salir a la calle y pararte con cada persona que ves para mantener una conversación larga y profunda. ¿A que puedes hacerlo? Sí, sí. ¿Pero a que no lo hace? No. ¿Y por qué no? Efectivamente, porque no te interesa la vida de la puta vieja de los cojones. Y ojito, que este vídeo está patrocinado. Es un gimmick muy miado, la verdad. O sea... No sé si le resta que tengas la posibilidad a lo mejor de hacerlo... Este, con otras aplicaciones ahorita y terminarte enamorando de ellas como si estuvieras en Hair. Igual, es como... A mí me gusta llamarlo más efecto... Para eso me meto a ver el chat. Hostia, qué guapo. Algo en lo que piensas más emocionalmente que racionalmente y que de primeras te deja totalmente impresionado. ¿Cómo? Mucho bla, 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 ni que fuera una novela visual. Pero si es un juego de Star Wars, a lo mejor sí quiero seguir el oro de un solo Stormtrooper. No, coño, no va a ser esto el futuro si yo lo estoy imaginando y se me está dilatando el ano. Pero luego, en cambio, cuando lo piensas fríamente te preguntas... Vale, esto está muy bien, pero después de los primeros 5 minutos... El morro con la ya... Esto es realmente interesante. Después de haber hablado con dos NPCs, voy a seguir hablando con más. A esto se le conoce también como un gimmick. Y es eso mismo. Un truco, una función, una idea que conceptualmente puede parecer muy interesante y novedosa, pero que en el momento en el que lo piensas realmente tiene poca utilidad o valor. Algo más bien ideado para atraer a inversores y accionistas. Casi todo el mundo, con la viralidad de las inteligencias artificiales, ha tenido al menos una conversación con ChatGPT y se ha impresionado de lo convincente que puede llegar a ser. Que puedas tener una conversación que supere el test de Turing y que hace unos años directamente no te creerías que detrás de esto no está un ser humano, pues es... Me ha dado un poco igual cuando... Pero cuando salieron estas de que te hablan y todo y ya... Hasta hacen inflexiones en la voz y la chingada. Y ubican el lenguaje de los chavos. Cuanto menos... Sí es mal viajante. No te voy a negar que sí... A lo mejor no es que se te olvide que estás hablando con computadora, pero llevar la conversación tan fluida y tan rápido, porque yo no lo esperaba tan pronto, ¿eh? A esa calidad sí está... No sorprendente, pero a que lo has hecho un par de veces y ya está. A que no te pones a mantener conversaciones diarias con ChatGPT. Existe un concepto... A ver, hay gente... Que va a suplir otras cosas con eso. Una regla que se acuñó allá por los años 90, llamado la curva de Gartner, que es cuando irrumpe una nueva tecnología, cuál es si el ciclo de expectación por el que pasa el ser humano. Ya he hablado varias veces de marketing en este canal, la que es a lo que me dedicaba y lo que me gusta, pues siempre lo intento meter con calzador, para que no vamos a engañar. Y si habéis visto estos vídeos, una cosa que os habrá quedado muy clara es que los seres humanos somos muy emocionales. Y precisamente, por ser seres tan emocionales, tendemos a aumentar al máximo las expectativas de todo lo nuevo que llega a nuestra vida. Por cierto, también aplica a las relaciones y cuando conoces a una nueva persona, guiño, guiño. Pues cuando irrumpe una nueva tecnología, empieza poco a poco a crecer y crecer en expectativas. Sería este inicio de la curva, donde los medios se suman, el hype se apodera de todo Dios, y entonces aparecen los gurús de la tecnología, que vienen a salvarte para que no te quedes atrás en esta tecnología tan maravillosa y futurista que cambiará la vida de todos. A cambio, solo quiero que me compres un curso y hagas unos buenos barpees. Y una vez pasada... Las universidades no te... O sea, esa primera curva. Y entonces cae al no cumplirse esa expectativa. La gente se decepciona, pasamos a la nueva tecnología de moda, y mientras tanto, esta, ya sin tener tantos focos encima, vuelve a crecer, pero esta vez de manera más prolongada y tranquila hasta llegar a un uso real, o bueno, el uso que realmente tendría quitándole los 8 kilos de hype. Con esto se os ocurrirá un montón de ejemplos ahora mismo. Las impresoras 3D, el cine 3D, el metaverso, muchas de las tecnologías que mencioné al principio del vídeo, o las cosas que en papel siempre sonaron como... Wow, esto podría cambiar absolutamente todo, y ya en la práctica... Hasta son peores. Han sufrido... ¿Cuál se me ocurre? Puta, güey, no sé, carros voladores. Es como... No, no, che... Es como... Bueno, no sé si hay a carros voladores todavía, pero... El VR mismo. Sí, a ver, me parece curioso que... Que lo que sonaba menos interesante, menos emocionante, con menos aplicaciones en el mundo, resultó que eso lo era el VR. Lo que realmente está avanzando y sí tiene cabida y para... Y muchas aplicaciones en el mundo real y para cosas muy importantes, es el... La realidad aumentada. Es... Esa madre va a ser el... Lo que todos veíamos en las películas de antes, el VR y la chingada. El AR, eso es. No ha cumplido las expectativas. Luego hablaremos de eso. Pero... Una vez quitada esa curva de Dios, es que todo el mundo usará las VR porque ¿quién no quiere ser Batman? Después de todo eso, ahora ha llegado a un uso más real, que sería esta parte final de la curva de Gartner, donde es una alternativa de... De hecho, ¿no? El... 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 Juego más de nicho para tener experiencias distintas. El tema de que el futuro de los videojuegos será usar la IA para hablar con todos los NPCs de GTA. Una puta mierda. Pero puede haber distintas experiencias más concretas donde esto pueda ser interesante. Yo mismo he sido bastante abierto a jugar en directo a algunos juegos que utilizan este tipo de experiencias. Y sinceramente, una vez quitado el impacto inicial y jugados unos minutos, ya... Pierde bastante la gracia. La primera vez que juegas a Skyrim con el mod de los NPCs con IA, o está gracioso hablar con un guardia y que te cuente que tiene un primillo chico que se ha perdido en carrera blanca y se ha metido a la droga. Pero está gracioso la primera vez. Al igual que está gracioso la primera vez escuchar a un guardia decir que era un aventurero como tú hasta que le clavaron una flecha en la rodilla. A la segunda o a la tercera pierde el interés. Eso sí, para hacer un clip todo guapo para el TikTok está de puta madre. Esto implica que la inteligencia artificial no se vaya a usar nunca en la industria del... Y también le resta un chico que, ok, puedo hacerlo con otras aplicaciones porque voy a contaminar una experiencia que tiene un tiempo finito. Porque hay cosas que si le alargas lo empeoras. Y pasa mucho, muchísimo en los videojuegos. Entonces, como... Videojuego, para nada. De hecho, hace años que se está usando. Mismamente, el DLSS, que es una tecnología de NVIDIA que renderiza una imagen de un juego a menor resolución y luego mediante... Eso provoca que ya no estén optimizando bien los pinches juegos. Y Apple la rescala a una resolución mayor haciendo así que tu gráfica no tenga que trabajar tanto. Eso tiene ventajas... El papel. No solo en cuanto a la calidad que puedes poner en el juego sino que implica también un ahorro energético. Y en otros ámbitos a nivel de desarrollo ya se está usando. Se acabará usando para más cosas. Estoy completamente seguro que la gilipollez de en el futuro los videojuegos no se desarrollarán sino que escribirás una frase y te creará tu juego a medida en un momento y podrás jugar al juego que siempre soñaste. Mira, esto suena más a alguien bajo los efectos de la ayahuasca. Por cierto, ¿qué os apostáis a que en unos años uno de estos tres acabe en la cárcel? Yo apuesto por el Anonymous. Yo siento deciroslo pero no sé lo que será el futuro de los videojuegos porque por desgracia no... La pregunta es interesante yo pensé... Bueno, ojalá ahondar en eso como qué es o qué es lo que se... cuál es la puñeta mental del siguiente paso. Y no solamente como de controles o de géneros o de cómo poder consumirlos. Juega en realidad aumentada en luz sólida. El VR pero que no era VR que iba en la nariz de South Park que te tiraba pedos. Eso es muy 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 futurista la verdad. Ha aumentado mucho la inmersión. Soy adivino. Si lo fuera pues habría apostado todos mis ahorros a las carreras de potrillas y ahora estaría retirado. Y sí se podría decir que era clickbait la portada pero hermano que me llamo Biteybite. Espabila coño que la vida te va a comer. Lo que sí que te puedo decir es que intentar predecir lo que ocurrirá dentro de 15 20 años es un poco fliparse mucho. Hace 17 años no existían los smartphones. La mayoría de servicios Sí que será lo siguiente disruptivo realmente en los juegos. Eso quién sabe más gráficos o sea el Ray Tracing a mí la neta la neta preferiría que no que ni existiera eso eso ha frenado mucho el 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 pedo o sea no es que lo haya frenado en sí pero es como que en potencia y los requisitos o sea los requerimientos para tener esa tecnología que se supone en papel pudiera hacer que todos los juegos nunca envejezcan porque eso haría que y redes sociales que utilizas hoy día no existían hace 15 años que hace 17 años fue cuando Google compró YouTube fijaos si ha cambiado el mundo y si es complicado intentar predecir lo que va a ocurrir así que para esta segunda parte del vídeo ¿por qué no retrocedemos en el tiempo y veíamos que se creía que iba a ser el futuro de los videojuegos? Vámonos bien atrás vámonos a los años 80 me acuerdo en navidad muchas gracias por esa suscripción bienvenido loco ¿cómo andas? gracias me acuerdo todo puñetas me van a regalar un Gamecube creo y en un Toys R Us vi así como una hicieron un un cerro así una montaña de VR de un juego de Spider-Man y en la caja se veía así 3D bien cabrón y eran VR con su control y la madre yo ¿what? no lo podía creer era publicidad engañosa no se veía así obviamente el juego eran como esas de las maquinitas esas baratas de plip 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 ya es que vendían los tianguis pero en un VR pero era una pantalla gris que nomás se movía así el mono era como carriles que venían y nomás tenías que tirar una telaraña y ya ese era todo el VR neta nunca me sentí más estafado en esta época una revista Electronic Games que de hecho fue la primera revista dedicada exclusivamente a los videojuegos la Polystation no peor peor un viaje al futuro ¿cómo sería? era como era como esas máquinas de 500 juegos en uno pero nomás había uno el futuro de los videojuegos pues casi esas madres de Tiger Electronics es la misma chingadera todo el artículo orienta el futuro de los videojuegos como la evolución de las arcades arcades con multitud de pantallas y salas de videojuegos que serán diseñadas como si fueran sets de películas con efectos especiales dentro de la propia sala de arcade cabinas de juegos envolventes con sonidos de alta definición y con hasta liberación de olores lo de los olores era un tema bastante recurrente cuando se predecía el futuro imagínate ya hay máquinas que hacen eso a Silent Hill 2 pero con olores ¿a qué coño olerá esta mierda? butacas y asientos ahora no están tan ahí así como que el olor a sangre el olor a pero si es así como ok estás jugando un juego ubicado en no estás jugando al witcher huele a mar y bosque cosas así con vibraciones y movimientos inteligentes básicamente el futuro ¿ha de ser inmersivo? pues no sé a mí me gustaría pero ha de terminar siendo como ah te aventaron un chorro de agua en una sala 4D que sí eran estas atracciones de los parques pero esto es un ejemplo muy claro de los sesgos que tenemos a la hora de imaginarnos el futuro en la época de los años 80 con el apogeo de las arcades el futuro era obviamente potenciar esto mismo porque era lo que teníamos es lo que éramos capaces de imaginarnos en cambio si avanzamos a los años 2000 el futuro era esta vez meternos en mundos virtuales controlar videojuegos directamente a ver los que tienen la puñeta mental de tener como una sala de cine 4DX más o menos más o menos la tienen con el VR ahora más le faltan experiencias buenas con la mente de hecho en los siguientes años aparecieron varias empresas como NeuroSky que prometían un futuro donde los controladores iban a ser cosa del pasado todo con la mente el control mental es el futuro de los videojuegos un futuro donde estaremos de hecho el de Neuralink que juega una partida si es go o algo así absortos en una absoluta sensación sensorial y ahora como van a saber si están haciendo trampa hay que retroceder total auditiva visual táctil y olfativa como digo lo de los olores era algo recurrente dispositivos que monitoreen la piel y pulso para cambiar completamente el juego según nuestro estado real el futuro de los videojuegos estará enfocado en escapar de la realidad vale ahora hagamos un ejercicio ¿qué pasó cerca de los años 2000? pues que en 1999 se estrenó Matrix pues ya está nos volvimos locos con Matrix pero avancemos un poquito más avancemos hasta la realidad virtual bienvenidos al futuro de los videojuegos se esperaba que la presencia de las VR de los mundos virtuales que luego evolucionaríamos al metaverso serían algo habitual similar al uso de las redes sociales hoy día se hablaba ustedes lo ven viable para este siglo el pedo eso de todas tus sensaciones tus sentidos en uno sí en una realidad virtual por así decirlo en tu cerebro de experiencias donde se podría hackear nunca llegaste a ver las consolas que salían en videos de YouTube por ahí en el 2008 había una que era la Nintendo el que concepto eran juegos con la mente nuestras papilas gustativas de modificar la percepción de los alimentos comer brócoli y que sepa chocolate se montaron expectativas tremendamente yo creo que en 15 o 20 exageradas de las VR e insisto es que quién sabe las VR son una realidad son una muy buena opción de entretenimiento pero no deja de ser eso una opción para obtener distintas experiencias de juego pero lejos de todo lo que se había formado alrededor de esto el E3 de 2016 acaba de declarar que la realidad virtual es el futuro de los videojuegos ¿te gusta o no? irónicamente ni lo es ni existe ya el E3 hemos pasado por muchas etapas también los eSports iban a ser el futuro porque es que ya empezaban a mover más gente que muchos deportes tradicionales ¿recordáis el Brain Training? el Dr. Kawashima también iba a ser el futuro este tipo de juegos para mejorar la salud lo peor de todo es que los juegos que siguen o bueno que hacen caso a los jugadores competitivos se arruinan y que los médicos hasta recetasen partidas a videojuegos tócate la polla todo esto hasta que se descubrió que el Dr. Training no valía en realidad para nada al final lo que nos enseña todo esto es que no las predicciones sobre el futuro están siempre moldeadas por el presente cada década ha proyectado un futuro de los videojuegos que refleja los avances y las tendencias de ese momento en concreto en los años 80 por las arcades en los 2000 la idea de la inmersión total por Matrix sin embargo lo que el tiempo nos ha demostrado es que el futuro ¿viste que se puede hacer que dos personas se pudieran comunicar por sus sueños? ah, que güey nada es bastante más incierto y menos predecible de lo que nos imaginábamos los futuros seguirán evolucionando pero probablemente de formas inesperadas mucho más allá de nuestras proyecciones y se adaptarán pues a las nuevas realidades tecnológicas sociales y culturales quiero decir todavía muchos de vosotros pensáis en la IA y os viene a la cabeza la autoconciencia Terminator yo no sé yo no sé qué vaya a ser del futuro de los videojuegos lo que sí sé y tengo bien seguro adaptarán pues a las nuevas realidades tecnológicas sociales y culturales quiero decir todavía muchos de vosotros pensáis en la IA y os viene a la cabeza la autoconciencia Terminator y Skynet así que no sé lo que nos deparará el futuro pero eso es cierto lo de los sueños hasta convención me dio wey y qué se lo mandaron por infrarrojo por bluetooth por whatsapp lo que sí puedo deciros es un último consejo si te viene alguien a decirte que puedes ganar mucho dinero con una tecnología novedosa lo más probable es que lo que esté haciendo en realidad sea intentarte sacarte el dinero imagínate le mandas una foto polla por accidente a su cerebro cómo le quita esa imagen mental ahora sí no la verdad es que que el futuro está en dos aparatos y que hacen así y luego te lo ponen así y luego pones el teléfono manca no bueno no 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 no